Ahora, otra situación también muchas veces real en partido, es que la penetración del 2 pase a la esquina, pero ahora va a ser el jugador que ha generado esa posición, o que ha generado esa recepción en la esquina, será el que suba al balón para generar un nuevo espacio y un corte de 2. Esto normalmente en una situación de partido es un carretón, donde el colo en el recuadro número 2 es un bloqueo. Entonces lo que voy a buscar es penetración por el fondo, pase a la esquina al tirador, el tirador decide no tirar y abrir el campo para generar espacio, por lo que el 2 ocupará su espacio y una vez que el 1 pase balón, el 1 sigue trabajando, como anteriormente, un corte en B para recibir del entrenador que estará del lado contrario o del jugador que tiene que pasar. Y a partir de ahí, buscar otra vez una penetración, un tiro, diferentes penetraciones y tal. Correcciones, una vez más, dribbling, el pase que sea fuerte, el reemplazo de posiciones que ocupen los espacios. A todos nos gusta que en categoría formativa se juegue con espacios. Todos decimos que hay que jugar con espacios, ocupar bien los espacios y tal. Hay que enseñar a ocupar bien los espacios. Y en ejercicios muy simples de 2x0 se puede corregir y se puede trabajar. Diferentes opciones, lectura, trabajo de pies en la hora de recibir el balón y evidentemente tema de paradas y de salida. Empieza. Penetración por el fondo, pase fuerte. Ahí ya el espacio estuvo muy mal porque tendría que haber recibido por el fondo. El pase no me gusta. Sigo jugando, pido y ahí tiro. Penetración fuerte, dio dos botes y le sobró uno. Ocupo espacio, demasiado pegado a la línea de tiro de 3. Cuando están demasiado pegados, a mí me gusta jugar un metro y medio por detrás de la línea de 3. Cuanto más espacios, más ventajas. No me gusta jugar, como siempre les digo, no me gusta jugar balón mano en una pista de baloncesto. No quiero jugar pegado a la línea de 3, sino lo más abierto posible para generar espacios.